A todos los medios de comunicación periodistas, camarógrafos, luminitos, técnicos, fotógrafos, fotógrafas de todos los medios de comunicación nacionales y algunos internacionales que están presentes. Hemos tenido una conversación de una hora y media más o menos con el secretario general de UNASUR le agradezco profundamente que haya atendido tan pronto esta invitación que le he hecho una invitación para intercambiar información, para compartir criterios UNASUR es una gran creación de este siglo XXI de nuestra región es el posicionamiento geopolítico de la región como un bloque bloque de paz, de democracia un bloque que avanza hacia una integración hemos compartido la agenda de UNASUR una agenda que va avanzando muy bien Uruguay tiene la presidencia pro tempore El presidente Tabaré se juramenta y asume su nuevo periodo presidencial el primero de marzo y bueno ahí vamos ajustando tiempos para dinamizar la agenda integral de UNASUR UNASUR nos ha ayudado muchísimo ahora en el año 2014 para despejar la violencia que algunos sectores pretendieron imponerle al país para promover enlaces de diálogo con distintos factores políticos del país le he agradecido al secretario general nuestro máximo vocero a nivel institucional todos estos pasos que se dieron en 2014 sobre este año 2015 que está en pleno desarrollo compartí con él todo el panorama como estamos enfrentando distintas circunstancias el gran interés que tengo como jefe de estado en proteger a Venezuela un escudo protector de la paz, de la democracia, de la constitucionalidad del derecho a la convivencia de Venezuela de todos los sectores sociales, políticos y como UNASUR es y debe ser lo digo de otra forma como UNASUR debe seguir siendo garantía de democracia y paz en toda la región hemos intercambiado iniciativas la próxima semana se va a dar una reunión en Quito bastante importante con los cancilleres de los países que nos apoyaron el año pasado le he pedido al presidente Correa también que a través de la presidencia protémpore de la CELAC en pleno ejercicio de sus funciones como presidente de la CELAC nos acompañe también como escudo protector de la paz, de la democracia en Venezuela UNASUR el señor CELAC ha intercambiado información con el expresidente Samper nuestro secretario general sobre nuestras relaciones con Estados Unidos tiene una gran experiencia política y le he dado detalles de elementos muy preocupantes de pronunciamientos de diversos voceros del Pentágono del Departamento de Estado del Vicepresidente Biden preocupante porque la historia de América Latina tiene ya una secuela larga de circunstancias parecidas a esta y así como lo hice con el presidente protémpore de CELAC presidente Correa le he pedido al secretario general que transmita a este grupo de cancilleres y al consejo de cancilleres bueno, la alerta de Venezuela ante las amenazas que se ciernen sobre nosotros desde los Estados Unidos de Norteamérica le he aportado datos información algunas de ellas muy confidencial otras que son públicas como la declaración del general de tres soles Stewart de tres estrellas, perdón Stewart director de inteligencia del Pentágono que dio ante el Congreso ayer las he revisado completas más allá de las notas de prensa que se hicieron muy preocupantes muy delicadas le he transmitido a nuestro secretario general para que él como un hombre de paz de experiencia máximo vocero de nuestra UNASUR nos ayude aún más a buscar con el apoyo de UNASUR que los Estados Unidos sobre todo el presidente Obama escucha Suramérica y América Latina y el Caribe UNASUR aprobó un comunicado muy claro seguramente ustedes lo han visto sería bueno renovar en su conocimiento UNASUR aprobó un comunicado donde expresó su rechazo contundente a la pretendida ley de sanciones contra Venezuela e instó al gobierno de Estados Unidos a no aplicarla ha sucedido lo contrario ante la petición de UNASUR y de la CELAT la semana pasada de no aplicar estas leyes por ser ilegales en el marco del derecho internacional y amenazar a un miembro de la familia suramericana latinoamericana caribeña como es Venezuela se ha dado un paso en falso otro paso en falso al aplicar estas leyes ilegales así que todos estos temas los hemos conversado ampliamente el secretario general nos ha expresado sus criterios sobre estos temas y bueno UNASUR como gran creación geopolítica de nuestro bloque suramericano estamos seguros seguirá acompañando a Venezuela con la misma solidaridad con la misma claridad en el marco del derecho internacional para que así lo digo como jefe de estado y jefe de gobierno de Venezuela para que el gobierno del presidente Obama detenga las agresiones las amenazas y estos pronunciamientos que van en vía contraria de unas relaciones de convivencia y de respeto nosotros pedimos respeto de las instituciones y del gobierno de los Estados Unidos y hemos solicitado de UNASUR que eleve el nivel de apoyo solidaridad a nuestro país a la patria de Bolívar para que bueno despejemos el camino lo que más nos interesa despejar el camino como yo le dije al vicepresidente Biden querido secretario general Ernesto Sampero él se acercó el primero de enero en la toma de posición de la presidenta Dilma se sonrió yo me sonreí extendió su mano yo la extendí y se la apreté conversamos y de allí surgieron bueno algunas iniciativas para relaciones de respeto nosotros creemos en relaciones de respeto pero respeto verdadero absoluto en público y en privado y hacia allá creemos que debe dirigirse la acción este escudo protector de UNASUR y de la CELAT alrededor de Venezuela para evitar agresiones para detener amenazas y para establecer un puente firme claro de respeto a Venezuela por parte de los Estados Unidos de Norteamérica esa es nuestra verdad yo se la he entregado completo al secretario general y bueno va a haber un conjunto de iniciativas más adelante la próxima semana también le he dicho que las puertas que las puertas de Venezuela están abiertas para que UNASUR en cualquier momento en coordinación con el gobierno soberano que yo presido activemos iniciativas de diálogo político social económico por la paz del país por el entendimiento la convivencia del país perfecto absolutamente de acuerdo que más adelante podamos activar un cronograma de enlaces conversaciones diálogos sobre los temas sociales económicos el respeto a la constitución este año tenemos elecciones parlamentarias es una de las cosas que apunta la declaración del general de tres estrellas Stewart las elecciones que se van a desarrollar como todas las elecciones en paz con un sistema electoral secretario general impecable transparente de gran avance tecnológico a veces lo decimos y pedimos perdón por decirlo porque pudiera parecer jactancia pero no es el sistema electoral venezolano es el sistema más completo y perfecto del mundo más transparente del mundo con sistemas de comprobación previa de certificación durante el proceso y posterior al proceso donde se hace el único lugar del mundo donde se hace el 54% de auditoría en tiempo real apenas cierra el proceso electoral no hay otro lugar del mundo donde se haga eso 54% proceso tecnificado con la más alta tecnología este año va a haber elecciones cuando las fije el poder electoral con todas las garantías como ha habido elecciones en los últimos décadas y media 19 elecciones récord mundial también creo que no debe haber país en el mundo que haya hecho 19 elecciones el próximo año 2016 tendremos elecciones de gobernadores el 2017 de alcalde el 2018 de presidencia de la república el 2020 otra vez de asamblea y así cronograma constitucional de una democracia libre pujante dinámica viva una democracia con pueblo una democracia con pueblo con un pueblo consciente vivo que participa que marcha que contramarcha que está en las calles que opina con libertades públicas esa es la Venezuela una Venezuela con una democracia profunda constitucional popular todas estas reflexiones las hemos conversado ampliamente con un hombre como el presidente Samper que es un hombre de diálogo de palabra muchas gracias secretario general por haber atendido esta invitación de manera tan expedita y tan amable y cuente con nosotros para todas las iniciativas de paz que haga falta adelante bueno un saludo a todos los periodistas a los medios aquí presentes al señor presidente Maduro a su a su compañera de travesía he venido atendiendo esta invitación del presidente Maduro en momentos que como él lo señalaba hay dificultades quiero reiterar públicamente que la posición de UNASUR que está en su carta constitutiva ya ha sido refrendada en la el tratado de cláusula democrática es absolutamente clara y contundente en señalar que cualquier intento de desestabilización que se produzca en una democracia o intento de desestabilizar un gobierno contará con el rechazo unánime de todos los países de UNASUR la democracia con la paz y los derechos humanos forman parte de la trilogía fundamental de UNASUR y ese es nuestro compromiso que atiende a lo que quisieron los fundadores de UNASUR he escuchado con la mayor atención los comentarios las informaciones las reflexiones que me ha formulado el presidente Maduro sobre las actuales circunstancias externas e internas que atraviesa el país y como es mi deber voy a transmitirle al consejo de cancilleres estas inquietudes son ellos los llamados a tomar las acciones y expedir las recomendaciones que consideren del caso de la misma manera como él lo señalaba hemos hecho una revisión con él y con su canciller sobre la agenda de UNASUR aquí en Venezuela sobre los proyectos de infraestructura para el escudo huyanés para la carretera que integrará a Caracas con Buenaventura al Pacífico a través de Bogotá sobre la necesidad de reactivar el consejo energético la semana entrante cuando habrá en Quito una mesa redonda sobre las perspectivas económicas que Venezuela solicitó en la última reunión de presidentes en Quito nos preocupa las circunstancias económicas que atraviesa Venezuela que no son ajenas al resto del continente que está viviendo con mayor o menor intensidad circunstancias parecidas debido a la recesión a la caída de los precios del petróleo hemos hablado de la situación económica la situación social hemos coincidido en que pueden existir condiciones para reactivar la tarea que en la búsqueda de unos acuerdos políticos que hagan de alguna manera viable la decisión de algunas decisiones económicas se pueda pedir que los tres cancilleres de Colombia Brasil y Ecuador que han venido cumpliendo esta función de servir de facilitadores de estas circunstancias puedan volver aquí a Venezuela y contribuir con sus buenos oficios a que las circunstancias se manejen le he expresado al presidente que la posición de la Secretaría de UNASUR respecto al diálogo que se inició hace algunos años hace algunos meses por parte de estos cancilleres sigue siendo una posición de disposición sobre la base que el diálogo sea un diálogo concreto discreto y que se entienda claramente que el diálogo excluye cualquier forma de violencia o cualquier forma de acompañamiento violento de las posiciones que la parte presente en la respectiva espacio de exploración que se podría iniciar la semana entrante como lo señalaba el presidente maduro habrá una reunión convocada por el gobierno de ecuador en su condición de país presidencia pro témpore de la celac de la misma manera con el acompañamiento de la secretaría de un asur y con la tal vez segura participación de la presidencia pro témpore de un asur que hoy día está a manos de uruguay para recibir todas estas informaciones para evaluar todas estas recomendaciones y para sugerir las acciones que puedan ser mejores para todos los para todos los venezolanos porque estas gestiones se hacen en nombre del pueblo venezuela que es el objetivo de todas estas acciones y estos compromisos también debo señalar que reconocer públicamente eso no lo hablamos el interés que ha tenido el presidente Maduro durante todos estos años no solamente como presidente sino también como canciller por llevar a feliz término las negociaciones que actualmente se están haciendo en La Habana que son unas negociaciones que van bien que llevan dificultades pero que por primera vez nos permiten como observar una luz al final del túnel de la violencia que hemos vivido los colombianos durante más de medio siglo de tal manera que creo que este quiero hacer público este reconocimiento porque quizás los colombianos nos hemos olvidado del papel que ha jugado Venezuela en estos años y concretamente el presidente Maduro y antes como canciller en que pueda ser una realidad para los colombianos salir de esta pesadilla de la violencia que nos agobia desde hace muchísimos años puede tener la seguridad señor presidente que llevaré fielmente estas sus observaciones sus preocupaciones las compartiré pues con los cancilleres que son el organismo que decide los lineamientos de la política exterior de UNASUR obviamente como representantes de ustedes los presidentes y estoy muy contento de volver a Caracas en este día tan favorable con esta temperatura tan agradable que extrañamos los que vivimos en las alticlanicias gracias presidente muchas gracias muchas gracias al secretario general de UNASUR y sobre este último tema es tan importante como se lo dijimos al presidente santo en el acelat hace una semana exactamente un día como hoy San José de Costa Rica cuenta Colombia con todo el apoyo del gobierno bolivariano de Venezuela y de todo el pueblo venezolano para transitar hacia los acuerdos de paz y transitar hacia la paz estable la paz con justicia tenemos gran esperanza secretario general presidente tenemos gran esperanza que el 2015 sea el año de la paz en Colombia y la paz en Colombia es la paz en América Latina en América del Sur muchas gracias bien han sido entonces las palabras del presidente de la república Nicolás Maduro Moros y del secretario general de la UNASUR Ernesto Sampera su salida de una importante reunión que se obtuvieron en el despacho 1 del palacio de Miraflores donde abordaron distintos temas de la agenda política internacional fundamentalmente suramericana como por ejemplo el consejo de defensa suramericano entre otros temas el fortalecimiento de la UNASUR como mecanismo de integración suramericana y por supuesto lo que tiene que ver con los desafíos económicos que tienen los países de Suramérica el intercambio productivo y por supuesto todas esas experiencias que vienen haciendo estos países en procura de mayores posibilidades de integración suramericana por supuesto también como bien lo dijo el presidente Nicolás Maduro Moros todo un dossier de datos e informaciones sobre la constante conspiración del gobierno estadounidense contra nuestro país que se manifiesta en distintos aspectos como por ejemplo lo que tiene que ver con la intervención suramericana la intervención de Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela el maltrato a las instituciones del estado venezolano y por supuesto también en diversas iniciativas que tienen que ver con el financiamiento a grupos extremistas de nuestro país y la gran guerra económica que sostiene la burguesía venezolana contra el pueblo venezolano la semana que viene entonces se reúnen los cancilleres en Quito para evaluar más posibilidades justamente para establecer un diálogo entre Estados Unidos y por supuesto Venezuela puedan regularizarse las relaciones entre ambos países el secretario general le reconoció como ustedes pudieron escuchar todos los esfuerzos que ha hecho Venezuela por supuesto para lograr la paz en Colombia que como saben es un país que está agobiado por la violencia por más de 60 años producto precisamente de las grandes desigualdades sociales que existen en ese importante país nosotros vamos a culminar esta transmisión desde aquí desde el Palacio de Miraflores retornamos a los estudios adelante